Muy buenos días Erika y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y buenos días a la vida, buenos días al señor Sol. Gracias por estar otra semanita más en este su programa de todos los lunes es acá entre dos. Muy buenos días ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿El día de exceso de gracias Jorge? Mira que me fue tan bien que no me quería ni levantar. No, ya me di cuenta. No es cierto, llegó más tempranito todavía que yo. Hoy sí llegamos temprano, ¿Eh? Preparamos bien, bien, para darle la bienvenida y estar aquí contentos otra semana más para iniciarlo con el pie derecho en ese su programa acá entre nos. Y claro, porque vamos a tener un programa muy especial con una invitada muy especial. Ajá, exactamente. Viene la señora María Álvarez, sí María Álvarez, que es abuelita de Adán Carvajal, que es una víctima de Child Abuse Shaken Baby Syndrome, que fue sacudido violentamente cuando tenía un añito, ¿Verdad? Y bueno, eso es una una guerrera, una señora, ella junto con su esposo, que están luchando cada día para que más niños no pasen por esta desgracia que tuvo que pasar su nietecito. Y que las personas que cometen esos delitos tengan el castigo que se merecen. Eso que es lo principal. Pero de eso vamos a estar hablando con la señora María María Álvarez García. Creo que sí, ella estará aquí con nosotros, ¿En cuál segmento? En el tercer segmento va a estar con nosotros aquí, en el segmento de salud y familia, va a estar con nosotros aquí. Pero, ¿Qué más vamos a tener, Erika? Bueno, pues vamos a tener, como ya es costumbre, las noticias, breves noticias de lo que pasa en el mundo, aquí en la nación, en muchos lugarcitos del mundo, que estuvo mucha, hubo mucha actividad este fin de semana largo, ¿Eh? Oh, sí, y también cosas que van a que que están por pasar aquí en el en el valle. Claro que sí, tenemos ya iniciamos la temporada de Navidad. La temporada de Navidad. Que viene por ahí, el Christmas Tree Lane, que para los que los que viven aquí en el valle, es el es un lugar muy popular durante la época navideña, en el que toda una calle son aproximadamente dos millas, que son, ¿Qué? Como tres kilómetros, o cuántos que no? Sí, como tres, un poco más de tres kilómetros, un poco más de tres kilómetros de de luces navideñas, todas las casas están adornadas, toda la calle está adornada con luces navideñas, y es muy tradicional, está entrando en su año número ochenta y nueve. Tantos años. Ochenta y nueve años de la tradición del Christmas Tree Lane. Y de esos ochenta y tantos años, yo he ido nomás tres veces. Mira, Erika, mejor no me digas porque me vas a hacer enojar. Pero está hermoso, hermoso, yo se los, eh, se los recomiendo, ¿Eh? Es un lugar precioso, pero de eso vamos a estar hablando. Sí, y viene gente de todo el valle, de todo el valle. Sí, 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 porque yo viví en Henry, desde allá vine a mirarlo, fíjate. Yo no sé, es que mucha gente también no lo sabe, no lo sabe, pero se lo vamos a informar aquí. Bueno, y también para las personas que nos están viendo en otras, en otras partes, si hay algún evento en su comunidad, por favor, mándenos un email. Claro que sí. Mándenos un email. Por bien, eh, para nuestro, nuestro, aquí, nuestro, no pueden mandar un mensajito aquí ahorita. Claro, nos pueden mandar un mensajito aquí, ahí en en el lado derecho de su pantalla, está una ventanita donde pueden poner los mensajes y los vamos a leer en vivo. Claro que sí, también está a Rosa de, Rosa de Castilla. Se me fue el momento. El milagro del Tepeyac, una obra de teatro que estará presentando el grupo de expresiones. Ajá. Y llega aquí al valle y además hasta la ciudad de Los Ángeles nos vamos, ¿eh? Así que. Vámonos. De eso vamos a estar hablando más adelantito. Se van de gira. Ajá. Se van ellos, yo creo. No es cierto, nos vamos todos. Bueno, y aparte de eso, también tenemos las noticias de la farándula. Claro que sí, tenemos farándula, como siempre, con muchos chismesillos faranduleros, también pues tenemos a la, como dijimos a la señora María Álvarez, que en el tercer segmento estará. Ajá. Y muchas, muchas sorpresitas más. Y también, pues, más que todo, dándole la bienvenida de nuevo, y qué bueno que haya pasado un día de acción de gracias muy bonito. Ajá. Y si no fue así, bueno, pues, ah, pues, lo sentimos mucho hay que echarle ganas. Ajá. Y aprovechando en este momentito, breve, breve, porque no queremos ponerlos tristes, quiero darle mi más sentido pésame a dos amigas. Más sentido pésame a mi comadre y amiga María Angélica. Ajá. Que fallecieron dos sobrinos, fíjate, un accidente de tráfico, este pasado día de acción de gracias. Dos sobrinos y dos más están en el hospital. No hemos tenido muchas noticias todavía de referente, pero esperemos que pronto nos comuniquemos con ella. Nuestro más sentido pésame de parte de de Jorge y de una servidora a tu amiga, a tu comadre, y te queremos mucho. Y también, y más sentido pésame a mi amiga, mi amiga querida de high school, que perdió a su hermana después de haber batallado unos aproximadamente dos meses en estado de coma debido a un derrame cerebral. Bueno, están ellas allá con Diosito, y nuestro más sentido pésame, nuestra mejor vibra para todos ellos. Claro que sí, a María Angélica, que este, me acuerdo con la última vez que nos vimos, este, estuvo en el rosario de tu sobrina. Sí, ahí estuvo compañera. Sí, es, a María Angélica es una compañera que trabaja en Univisión. Ajá, Univisión Radio. En Univisión Radio. Y este, tuvimos, pues somos amigas y pues comadres también, así que no hay palabras realmente para, para hacer sentir menos su dolor, pero que sepa que el apoyo y el cariño que está aquí en nuestros corazones con ella. Claro que sí. Y con Daisy también. Claro que sí.